En San Carlos, una de las playas más elegidas para la tortuga golfina para desovar está en la zona de La Manga, donde los integrantes de la Asociación Península La Manga AC denunciaron un ecocidio, pues pese a la prohibición de que vehículos ingresan a las playas, estos continúan entrando y atropellando tortugas marinas que están en proceso de desove. Solo en el transcurso de este año han localizado 10 y en la última semana encontraron 3 con evidencias de atropellamiento. Como ven, esta tortuga sí fue atropellada, tiene el caparazón roto, completamente destrozado en la parte anterior y posterior y vemos que también el cráneo está roto. Lo que hemos visto últimamente pues ha sido que ha habido más desove, ha estado viniendo más tortugas y conforme hacemos los recorridos creo que van prácticamente como unas 10 tortugas que encontramos atropelladas. Nos hemos dado la tarea de hablar con las gentes cuando se quedan en la playa porque muchos vienen y hacen ruedas, dan vueltas, hacen piruetas en la arena. Aunque las autoridades municipales han acudido a los llamados de denuncia, estos llegan cuando ya es demasiado tarde. En los recorridos y guardias, los integrantes de la asociación detectan la presencia de los vehículos principalmente a las madrugadas, hora en que por instinto de supervivencia las tortugas salen a desovar, pues debería haber calma y soledad, encontrándose con estos depredadores que no hacen caso de los indicadores de área prohibida para el uso de los vehículos y área de anidación de las tortugas. A las 2 de la mañana ha despertado y ahí está. En la mañana a las 4 y media salió el racer. Está en un lado, está en un lado de las rodadas. Nadie las ha puesto, ellas solitas llegaron y vinieron los amigos y les echaron el carro encima porque tienes más en la arena, tienes la manera de frenar y sacarle la vuelta. Y más esos animalitos que son muy lentos. Pese a la prácticamente nula conciencia de los visitantes, este año en la temporada de tortuga que se adelantó al mes de agosto, se han detectado 20 nidos, 7 ya han eclosionado con el nacimiento de más de 400 tortugas golfinas. Sin embargo, en su hábitat natural, no solo antes sino después de nacer, se siguen enfrentando a depredadores y de esas 400 podrían sobrevivir máximo 15. A pesar de que nosotros hemos hecho los esfuerzos por educar a la gente, ponemos letreros de casi 2 metros de largo en idioma, en inglés, porque viene mucho turismo, porque hay cuatrimotos aquí que se rentan y hemos hablado con ellos y al guía le hemos dicho que por favor no los suba para acá. Tiramos una línea de palos con unas lianas para evitar protegiendo las dunas porque las tortugas desovan también arriba de las dunas. Cecilia Aro, Meganoticias.